Es que sacan la larva para los estanques, entonces pues ya, ¿qué camarón dejan en el mar? Y todo eso cuando esa producción ya está lista para comercializarse, la meten, entonces este camarón, como está más barato el otro, pues a este le dan para abajo. Pues no sé cómo estará Pesca acomodado o el gobierno acomodado con los que tienen esos estanques, si no ya le hubieran puesto uno hasta aquí, pero no, siguen, siguen, siguen.